Y para algunas personas elegir la ropa que lucirán en Navidad se puede convertir en una tortura. Hoy en Bogotá una importante firma presentó las propuestas que se han robado las miradas en Estados Unidos. En Bogotá se presentaron las tendencias para este fin de año. Una pasarela innovadora y muy fresca. Los cardigans oversized, que sean como super grandes, muy lliditos, vimos mucho animal print, mucho cuero, obviamente nada de animal. Vimos mucha imitación sintética, cuero y pantalones a la cintura. Para mí simplemente lo que a ti te gusta, lo que te haga sentir bien, lo que te haga sentir como que estás mostrando tu personalidad. Yo siento que no puede haber una tendencia general cuando la moda es una forma de expresar lo que tú eres. Los colores que predominaron fueron los básicos como el negro, el blanco y el gris.